Y bueno mi gente, les voy a hablar es claro papi, la vuelta es pedir plata papi, esos gringos se lucen papi con 50 y de 100. A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que un hispano incita a otros migrantes a no trabajar en los Estados Unidos, alegando que el negocio está en pedir dinero en las calles. En las imágenes se puede observar a un joven en una parada con un letrero en mano que dice ayúdame para comprar medicina. En dicha grabación el hispano dice textualmente que la vuelta es pedir plata, que trabajar es para esclavos y que los americanos le dan 100 y 50 dólares. También menciona que en dos horas pidiendo recauda 300 dólares. ¿Qué opinas tú de la actitud de este joven? ¿Estás de acuerdo en lo que hace? ¿Crees que es la mejor manera de prosperar en este país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno mi gente, les voy a hablar es claro papi, la vuelta es pedir plata papi, esos gringos se lucen papi con 50 y de 100, sin miedo al éxito caprichi. Mano, les voy a hablar es claro, busquen su poi mano, cualquier semáforo, cualquier stop, cualquier cruce concurrente de carro mano, te voy a hablar es claro. Hay 300 millones de gringos papi, no le dan miedo soltar de a 100 y de a 50 muchachos. Les voy a hablar es claro papi, la vuelta, la vuelta, mano la vuelta, la vuelta es pedir plata mano. Trabajar mano, trabaja mano para los esclavos. Les voy a hablar claro, en dos horitas me hice 300 dólares, ¿en cuántas horas tú te vas a hacer 300 dólares? Mínimo brother, tener que trabajar una semana, porque para la tecla te van a pagar 10 dólares la hora. A cambio yo no mano, ya ando relajadito pidiendo plata, me divierto, nadie me manda. Y aparte me dan mi billete, que es lo que más necesito, ya ustedes saben para qué, no hay manera. Mundo Now sigue haciendo historia, y estamos emocionados de anunciar que hemos sido galardonados con 5 premios TELY en nuestra primera participación. Los premios TELY son reconocidos a nivel mundial por celebrar la excelencia en la producción de video. Nos llenamos de orgullo al anunciar que hemos triunfado en las siguientes categorías. Categorías, evento, noticia e información, diversidad e inclusión, cultura y estilo de vida, arte y entretenimiento. En una competencia que convoca más de 12 mil trabajos procedentes de todos los rincones del planeta, los premios TELY valoran el mejor trabajo en video en todas las plataformas. Gracias por apoyarnos y por ser parte de este cambio con Mundo Now. Mundo Now